Muy bien, cracks, vamos con esto de cuando los culturistas salen a la calle, ¿no? Esto es lo que sucede. Imagínate que vas por la calle muy tranquilo. ¡Ja! Miren estos coreanos, chinos, no sé de dónde sean, pero bueno, asiáticos, ¿ok? No vamos a ser aquí tan exagerados con eso. A ver, yo honestamente creo que esta reacción la tendría cualquier persona, ¿no? O sea, ves, a un tipo gigante. O sea, hablamos de alguien de 140 kilogramos de pura masa muscular caminando por la calle. ¡Ja! Miren que ese contraste, o sea, miren al señor y miren a este físico-culturista, o sea, ¡Ja, ja! ¡Qué brutal, eh! ¡Qué buen cambio! Todos se quedan mirando, miren, toman fotos. Es que es un contraste bestial esto. O sea, vas por ahí y tú tienes, no sé, aunque vayas al gym, ¿eh? Yo creo que me sorprendería un montón. A ver, no es que nunca me haya cruzado con un culturista gigante, pero igual no es algo muy normal que vayas por la calle y veas a alguien así, ¿no? Bueno, salvo que vayas a uno de estos gimnasios muy famosos. Miren ahí, Jay Cutler. Uf, este tipo tiene unos antebrazos brutales. Es más, el derecho se veía más brutal que el izquierdo. A ver, gente, vamos a hacer una votación en los comentarios, porque aquí yo creo que este tipo tiene el brazo derecho mucho más desarrollado que el izquierdo. Bueno, el antebrazo en todo caso. No sé, es mi impresión, será un juego de cámara. Díganlo ustedes en los comentarios, me gustaría saberlo. Bueno, aquí veíamos al buen Marcus Rulf, uno de los culturistas más brutales, ¿eh? Más gigantes de la historia. Esa camiseta, ¿qué talla será? No sé, yo creo que un triple XL o algo así. Ah, miren, atrás hay una chica también muy musculosa, ¿no? Todos se quedan mirando ahí. Miren, o sea, hasta los musculosos se quedan mirando a estos tipos, para que más o menos entiendan el gran contraste que existe. Y miren aquí, la novia también está bastante musculosa. Bueno, miren, este señor está molesto porque creo que le cedió el lugar en la caja para pagar, ¿no? En el supermercado. Claro, ahí no te quieres meter en problemas con nadie. Sobre todo porque esa pelea ya la tienes perdida desde el inicio. Bueno, y aquí lo vemos nuevamente muy tranquilo, ¿no? A Marcus haciéndose un batidito. Todo bien, todo correcto. Y este señor aquí lo queda mirando, ¿no? El señor se tomó una coca hace rato y Marcus se mete sus 50 gramos de pura prote. Ok, seguimos aquí. Jay Cutler nuevamente. Bestial, ¿eh? Ahí estaba... Bueno, yo creo que a punto de competir, o más o menos cerca esas semanas. Infaltable el buen Ronnie, ¿no? No podía faltar. Sale de una super camioneta porque, claro, este toro no entra en un autito normal, ¿no? No entra, no sé, en un Toyota simple o algo así. No, tienes que comprarle una Hammer o un tractor. Claro, en el caso de Ronnie hablábamos ya de más de 140 incluso, ¿eh? En volumen. Marcus ahí. Loco, ¿no? Y pueden creer que estos sujetos se ven pequeños al lado de los Strongman. Bueno, los Strongman miden como 2 metros, 2 metros 10 a veces, ¿no? Y pesan, no sé, 180 kilogramos. Así que... Hay una diferencia mucho más notable. Esta chica, ¿qué? Lo quedó mirando súper raro. Ahí dan un seminario, Jay Cutler, o una charla, que se yo. Pero esta gente no parece fitness, ¿eh? Creo que solamente los estaba visitando. Ah, ¿quiere una foto ahí? No. La chica solamente quería tocarlo. Ya ven, que dicen que los músculos no importan. Aprendan de estos sujetos. Claro, bueno. Estos son muy musculosos. Seguimos con esto y... Miren, otra vez, ¿eh? Otra chica volteó ahí. No se dejen llevar. Miren ahí a Ronnie. Con su amigo, un fan, no sé quién sea, pero... Tiene... Tres veces menos peso que él, creo. Ah, bueno. Estos sujetos en todo momento están comiendo, es verdad. Las calorías que necesitan son bestiales. Uy, el buen Arnold. Arnold, otra chica ahí viendo, de reojo. El buen Ronnie ahí, guardando sus motos acuáticas o lo que sea. Miren esto. Jay Cutler. Es el más popular, ¿no? Del momento ahí. Bueno, aparte, Jay Cutler era facherísimo, ¿no? Bueno, es todavía, porque está mamadísimo hasta la época actual. Bueno, creo que ustedes saben eso, ¿no? Ahí veíamos a Arnold, otra vez. Jay Cutler. Bueno, el que hizo este video, le caía muy bien Jay, ¿no? Este sí está un poquito en volumen. Obviamente gigante, ¿no? Pero, un poco más de volumen. Este es Rowley Winkler, me parece, ¿no? También está gigante. Y evolucionó demasiado su físico. También debemos hablar de él. Wow, ha faltado... Bueno, me han dado muchas ideas estos videos. O este video en específico. Todos comiendo en algún momento. Ah, miren, Arnold. En público, la danza de pectorales es infaltable. Infaltable e infalible también para los culturistas. Para cualquier tipo que sea gigante y mamadísimo, es necesario hacer ese movimiento. Ahí veíamos la Hammer de Ronnie, ¿no? No, sí, este es el tipo del inicio. Yo creo que sí tienen los antebrazos diferentes. Lo puedo asegurar casi. Bueno, a simple vista se ven un poco distintos, ¿no? Ya hemos visto el caso del mutante ucraniano, que es un pulseador profesional, un atleta de lucha de brazos. Y tiene un brazo gigante y el otro no. O sea, tiene un brazo de una persona de 70 kilogramos y tiene el otro, el izquierdo, que es su fuerte, que parece de una persona de, no sé, 200 kilogramos. Pero bueno, eso lo van a decir ustedes en los comentarios. Yo me remito a las pruebas de este video. Ahí vemos a Phil Heath. Uf, aquí hay muchos Mister Olimpia. Y claro, si es un video de gente musculosa, tienen que estar todos ellos. Ahí le pedí a una chica que le quite la camiseta. Ok, este tipo va a la playa. Claro, es un lugar más común para estar sin camiseta, ¿no? Tampoco vamos a andar por la plaza así, sin nada. Miren a Marcus, hasta con ropa súper grande se ve musculoso. La fotito ahí. Bueno, ah, bueno, siempre aprovechando. Que está por el supermercado. Para, uy, ahí veíamos la talla de ropa. Qué difícil debe ser para esta gente conseguir ropa de su talla que le guste, ¿no? Porque si ya de por sí a veces vas y buscas en el centro comercial, en la tienda, una talla y no encuentras la tuya. Imagínate para estos gigantes. O sea que, no sé, son triple XL. Tallas súper grandes, prácticamente para gente, a ver, que tiene sobrepeso. También utilizan la ropa porque más o menos encajan ahí. Pero tienen que meter un poco más la talla, ¿no? Para que les quede bien la cintura y todo eso. Porque, a ver, son grandes de arriba, pero en la cintura tienen bastante estrecha esa área. Entonces necesitan que la ropa le quede bastante bien. No sé cómo llegamos a eso, pero siempre es bueno mencionarlo. Arnold mostrando su increíble bíceps. Que todavía lo conserva, ¿eh? Miren ahí, metiéndole banca. Ah, bueno, entraron al ascensor. Kai Greene, de espaldas, ¿no? Esa colita es bastante reconocible. A ver, ¿qué más? Otra vez, Jay Cutler. Pero miren nada más, o sea, miren a la gente ahí y vean el contraste que tiene, ¿no? Son como tres personas fusionadas, pero con definición. Y en un solo cuerpo. Vaya, que eso sí es impactante. Uy, este tipo está gigante, ¿eh? Lo he visto antes, pero no me acuerdo su nombre. Creo que era Dorian Yates, ¿me parece? No sé, de repente me confundo, ¿eh? Este de aquí se parecía a Chris Bounstead. Cuando vas con tu compa por la playa. Así me siento. Bueno, así no me veo, pero así me siento, ¿no? Mamadísimo. Miren las chicas. Ah, dicen que era demasiado para ellas. Miren al tipo de atrás. Miren. Pasando. Jay Cutler no pudo sostener la risa, obviamente, ¿no? Yo también me hubiese reído si estaba ahí, ¿eh? Tu compa, el que se cree mamado por haber ido una semana al gimnasio. Y estás tú que tienes tiempo, ¿no? Vamos que hasta Jay se río. Bueno, no es para demeritar el trabajo de la otra persona, pero sí que estaba posando atrás de un físico culturista. Por favor, hay que tener un poco de respeto, ¿no? O sea, es un mistero limpia, no es cualquier persona. No voy a quitarme la camiseta e intentar opacarlo ahí. Y por si se preguntaban, ¿qué sucede con estas personas cuando van en un avión normal, ¿no? ¿Cómo entran? Pues ellos entran, ¿no? Ajustados, pero entran. Ahora, las personas de los costados. No tengo ni idea cómo la pasarán, pero yo imagino que no muy bien. Uy, ese gimnasio está en Miami, creo, ¿no? Conocidísimo. Miren ahí. Hasta los culturistas se ven pequeños con ellos. Qué monstruoso bíceps, ¿eh? Miren, nos entra completo en el asiento. Y siempre con su comida. Qué máquinas estos sujetos, ¿eh? Todo el respeto. Todo el respeto también porque me parten en la madre, ¿no? Pero igual todo el respeto porque entrenan muy, pero muy duro. Pues bien, ¿qué más les puedo decir? Así es como se ven los culturistas cuando salen a la calle, cuando están en público. Wow, que la pasan bastante bien. Son gente que llama bastante la atención. Pero eso sí, tienen momentos incómodos, como en el avión. A veces no entran en algunos vehículos. Y pues igual está toda la fama que ellos tienen. Así que enhorabuena por ellos. Igual aquí nosotros seguimos viendo su contenido. Y nada, si quieren ver más videos relacionados, me lo pueden decir en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo. Por cierto, si tienen ideas para próximos videos, me las pueden decir por ahí. Yo me despido. Un saludo para todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.